Si yo no me hubiera casado, no hubiera conocido todas esas áreas de oportunidad para sanar, todas esas sombras que yo no había querido reconocer en mí. Cuando yo era soltero, yo me autoengañaba y decía, yo tengo una vida con madre, yo soy perfecto, yo soy a toda madre, yo soy perfecto. Sí, sí, yo creía que era perfecto hasta que me casé. Cuando me casé, empecé a darme cuenta de mis imperfecciones y de todas esas áreas de oportunidad a desarrollar. ¿Y sabes cuál fue la principal cosa a trabajar? El perdón, el trabajo en equipo, el amor incondicional, la paz interior. Entonces, en mi experiencia, yo veo a mi pareja como la oportunidad de elegir paz, de practicar el amor incondicional, de aplicar el famoso perdón de un curso de milagros que empieza por el amarme a mí mismo, porque quien se ama a sí mismo no necesita perdonar. Entonces, hermanita, tú que me contactaste diciéndome que tienes un gran atore con tu pareja, tienes dos opciones, o más bien tres. O lo aceptas tal y como es, o cambias tu percepción, o te alejas. Solamente te hago una advertencia para la tercera opción de te alejas. Si no te das permiso de aprender lo que tienes que aprender con tu relación de pareja, si no te das permiso de conocer, entender, comprender y perdonar lo que tengas que perdonar con tu pareja, te aseguro que vas a repetir la misma historia, no solamente con tus futuras parejas, sino con cualquier ser humano con el cual te topes. Tu sombra te acompañará por el resto de tu vida hasta que decidas ser humilde para con el más grande maestro de todos, que es este instante santo. Si en este instante santo tienes broncas con tu pareja, tienes dos opciones, humildad o resistencia. Ya sabes que lo que resiste persiste. Te invito a probar con la humildad y veas a tu marido como el más grande maestro. Ese más grande maestro que te está enseñando a hacerte responsable de ti misma para aprender a ser feliz por ti misma en todas las áreas. Y ese aprender a ser feliz por ti misma en todas las áreas empieza con un simple, muy simple paso. Reconocer que no puedo sola y que necesito ayuda de un maestro congruente con eso que es el deseo más grande de mi corazón. Cuando reconoces que tu ego, tu mente condicionada no te ha dado paz y que jamás te va a dar paz porque nunca te ha dado paz durante todos estos años, entonces ¿para qué seguir confiando en ese coach del miedo que tienes instalado por default que se llama mente condicionada? ¿Por qué no cambias de maestro y eliges a un nuevo maestro, un maestro vivo? Un maestro que esté vivo para que lo puedas observar. Como yo hoy fui a una clase de yoga con Michelle y Michelle me demostró con congruencia que ella sabe practicar yoga. Y yo quiero practicar yoga con un maestro congruente. Igualmente tú elige a un yogui o a un maestro de meditación o a un terapeuta o a un maestro de un curso de milagros. No importa, lo importante es que sea congruente con el deseo más grande de tu corazón. Si el deseo más grande de tu corazón es ser feliz, amar o tener paz interior, encuentra a ese maestro y pégatele como chicle, como yo me le he pegado como chicle a mis maestros. Y lo más bonito de pegártelo como chicle a los maestros es que tú te vas convirtiendo poco a poco en ellos. Porque dice una frase muy valiosa, nos convertimos en el promedio de las personas con las cuales nos relacionamos. Si nos juntamos con personas en constante conflicto, nos convertimos en eso, en conflicto. Si nos juntamos con personas en constante paz, también nos convertimos en eso, en paz absoluta. Y nosotros en esencia somos paz absoluta, somos amor incondicional. Entonces, ¿por qué no juntarte con personas amorosas y que están en paz absoluta? Cambia de amistades, elige a maestros y déjate guiar con humildad. Verás que este camino es muy, muy, pero muy fácil. Bendiciones hermanita, tú puedes. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.